Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 24 de mayo de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 33.142 puntos y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con este hombro cabeza a hombro que está cumpliendo su objetivo, y soportes en los mínimos del día 17, 33.010 puntos seguidos de 32.895 y 32.780 puntos. Al alza 33.230, 33.420 y 33.560 puntos con indicadores que apuntan a la baja, si bien en el momento pierde velocidad y genera una suerte de divergencia entre su línea en la curva de precios, pero todavía lejos de cambiar su dirección que viene guiada por esta corta línea de tendencia bajista. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza a 4.156 puntos y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico de 4 horas con este doble techo que está marcando el movimiento del índice en las últimas horas y esta línea de tendencia que por el contrario le da soporte de cara a la sesión desde la fecha, con soportes en 4.145, justamente dicha línea de tendencia más abajo 4.130, 4.110 puntos. Al alza 4.175, 4.192 y la zona de los máximos del mes que alcanzó en dos oportunidades, el día 19 y el día 23 en 4.213 puntos. Los indicadores pierden velocidad bajista y una dirección que por ahora todavía se mantiene bajista, pero ya lejos de la zona de sol de venta con estocástico agotado en su instancia inferior y todo indica que puede haber un rebote importante del índice a su favor durante las próximas horas. Por su parte, el dólar del Nasdaq 100 cotiza a 3.799 puntos, doble techo muy marcado en este gráfico de 4 horas que de alguna forma limita las posibilidades alcistas del índice que sin embargo tiene en la zona de 3.705 puntos el próximo punto de apoyo de esta línea de tendencia principal que viene guiando el movimiento del selectivo, con siguientes soportes en 3.585 y 3.505 puntos. Al alza 13.899 y 3.900, 14.015 los máximos del mes hasta el momento y 14.105 puntos con indicadores que también pierden velocidad y fuerza en las últimas horas, lo cual parece anticipar también que puede haber un rebote y favorecer al índice si es que lo hace, por supuesto, si es que toca esta línea de tendencia y no rebota desde el nivel actual. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación. Nos vemos mañana jueves.